Esta imagen es lo más argentino que hay. Son como en la montaña de Bariloche. No, miren lo que es esto. Es hermoso el perfume natural que nos regala el Aedo Temperley a estas alturas del Riachuelo. Mirá, y acá llegó. Los restos de estación. Los restos, parece que pasó una batalla urbana acá. Sí, acá están media peligrosa esta estación. Mucho manija. La cantidad de basura que hay, basura de todo tipo. Voy a entrar para que veamos la perspectiva de cómo es vivir en una casa que da exactamente la vida. La puertita, a ver. Mirá, vamos a ver esto. Mirá. Ah, está tremendo. Hace unos años, la primera alegría que yo estuve en este canal fue en un tren, específicamente este tren, que yo lo titulé como el tren más picante del conurbano. ¿Cuál era este tren? El ramal Roca Aedo Temperley, que unía la localidad de Temperley con la localidad de Aedo en el conurbano oeste. ¿Y por qué es el más picante? Ahora seguimos. ¿Qué hace, papá? Este tren es súper complicado, ahora es súper complicado. Si bien es muy útil, une dos lugares clave de forma rápida. Estuvo abandonado mucho tiempo, como que no llegaba mucha bola. Es más, en la pandemia casi desaparece. Ahora le están dando un poquito de más onda, le están poniendo más inversión, intentando que se utilice más, pero sigue teniendo esa cuestión medio complicadita. Este video se trata sobre la estación más picante de Argentina y realmente creo que es la más picante y hoy la vamos a conocer en profundidad. Kilómetro 34, Olimpo. Vamos a ir desde acá, el Mercado Central, hasta esta estación y recorrer un poco y ver cómo es, qué tan complicada es y qué historia podemos encontrar. Mi nombre es Mauro Albarracín, Espacio Publicitario, y espero que les guste este video. El casino es y seguirá siendo un lugar donde no solamente podés ganar dinero jugando, sino demostrar que vos sos el mejor. Y más si utilizabas OneXBet, la plataforma de casino de tragamonedas más importante de toda la web. Y apuestas deportivas también. ¿Por qué la mejor? Porque tiene las mejores cuotas a la hora de pagarte lo que vos ganás y además las mejores facilidades para depositar y retirar. Si utilizás mi código LESA, los links que están en la descripción o en el comentario fijado, podés obtener hasta 28.600 pesos como recarga inicial, dependiendo de lo que vos apuestes. Recordá que solamente para mayores de 18 años y hay que hacerlo con responsabilidad. Esto está buenísimo. Estamos en la estación, en una parrilla acá, apenas entrás. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Están abajo del puente. Miren lo que es la entrada de esta estación. Justo se cruza con el Belgrano Sur. Si hay algo raro en el mundo son los cruces de trenes. No sucede muy seguido. Es como que se crucen dos ríos. Acá se cruce, ¿ven? Por acá arriba, el Belgrano Sur y abajo, el Roca de Otemper. ¿Ven? Acá se ve perfectamente el cruce, ¿ven? El puente, una vía y otra vía. Qué imagen, ¿eh? A veces son poéticas las imágenes del Gran Buenos Aires. ¿Ven? Hay que saber entenderla nomás. Ustedes dirán qué opaco, qué oscuro, qué raro que es. Para mí es súper particular. Esta imagen es lo más argentino que hay. Son como en la montaña de Bariloche. Una imagen así no la van a conseguir en ninguna otra parte del mundo. Es una mezcla de Europa, Rusia, Latinoamérica, todos juntos acá. Por eso, a veces la gente no me entiende. ¿Cómo te puede gustar eso? Es que es único. Hay que saber entenderlo nomás. Por acá entras a la estación del Belgrano Sur, que es un tren mucho más utilizado y tenés la boletería y demás. Pero, para la Edo Temperley, entras directamente. O sea, obviamente pagás, se tiene que pagar el tren, pero es muy fácil colarse. En general, los trenes así, que son más complicados, es muy sencillo colarse. No me pregunte por qué. No sé qué sucede. Díganme ustedes si tengo la razón o no. ¿Podés filtrarlo? No sé qué pasa. Díganme si no da miedo, porque el de arriba, el de arriba, pasa muy seguido y lleva a mucha gente. Y te pasa por arriba y te da miedo. Es muy difícil entrar, porque este es otro ramal. Entonces, tenemos que pasar por acá, que no lo hagan en casa, porque es peligroso siempre estas cosas. Y aparte, algo que a la gente como yo le debe pasar, estos lugares están llenos de ratas, minados. Y me refiero a los roedores, no a los faloperos. Así que si pueden encontrar la puerta original, un lujo, porque acá es muy probable que haya roedores y no queremos ver roedores. Pero miren lo que es esto. Todo una una mugre absoluta. Acá debe venir mucha gente a a ranchar y demás. Mirá. Esto es la verdadera estación, ¿ven? De la Edo Temperley. Verdaderamente complicado esto. Mirá esto, ¿qué es esto? Claro, desde el mercado central lleno de ajo. Esta, ¿ven? Son las estaciones originales de este tren que en realidad se llama de Elía, Agustín de Elía. ¿Qué son diferentes las estaciones? Porque son diferentes ramales. Es un ramal del Roca. El Roca es zona sur. Es un ramal del Roca que encara para el oeste. Pero no tiene nada que ver con el Begrano Sur. Es otro país. El Sarmiento es otro país. Se cruza con esos trenes pero no tiene nada que ver. Bueno, mi nombre es Iván Minio. Soy de Loma de Zamora, la zona de Villa Bertina, Santa Marta. Y bueno, como siempre, en varios videos que lo acompañé pero nunca aparecí. Hay videos que, bueno, en el Olimpo que veo parecido pero siempre van acompañando. Ahí, el productor zona sur. Un placer acompañar a mi amigo y un placer, bueno, que la gente vea todas estas cosas del conurbano. Bueno, ya estoy arriba, miren lo que es. Lugar abierto. Es raro, es extraño. Está muy zarpado viajar así. Quizás es un peligro medio de la India, no conozco la India pero, un medio de la India. Miren ahí, estos son todos contenedores de... Miren lo que es. Miren las casas. Eso es tremendo. los barrios van creciendo y le comen terreno a terrenos ferroviarios. No sé por qué motivo, los terrenos ferroviarios son los más fáciles de usurpar. y se generan barrios. Miren lo que es esto. Mirá, acércate, mío. Mirá. Mirá lo que es eso. Pegado y esto no hay nada comparado para el lugar donde vamos ahí. El ruido que debe hacer cada vez que pase un tren. Está bien que este no tiene una frecuencia tan rápida pero el ruido que debe hacer es tremendo. Miren lo que es. Mirá, así colgado acá. Mirá. Es una persona, mirá. Para ustedes, les gusta viajar con los trenes es complicado para lo que... No, miren lo que es esto. Ahí nomás. El patio de casa. Miren esta imagen que te regala, eh. De este lado que está la salada. Este es el puente. También esta imagen, eh. Imágenes con urbana. Mirá. No saben el hermoso perfume natural que nos está regalando. Es hermoso el perfume natural que nos regala el Aedo Temperley a estas alturas del riachuelo. Porque como que acá no sé, todavía se sigue concentrando el olor zarpado. Capaz en Capital ya no sé qué pasa si la limpieza y todo eso es mejor. Pero bueno, acá vemos un móvil estilo GTA totalmente destruido y acá nomás la salada, ¿no? Acá nomás. Mirá qué. Ahí tenés. ¿Vieron cómo va comiendo? Tremendo. La basura que hay, auto desmantelado, quemado. Escúcheme una cosa. Para lo que me pusieron que Liniers era la estación más picante yo no sé de dónde viene en un tupper. Liniers para mí es Europa, boludo, es un lujo. Vénganse a la Aedo Temperley que es alto tren. Bueno, si tuvieras que elegir una imagen romántica cualquiera elegiría un tren bala del Renfe español o algún que hubiera una París, París, Berlín, no sé si existe. Pero no, papá, vos tenés esto, mirá. Aparte es una experiencia única, vos tenés que tratar de decir a la chica que tiene Capaz. Esto es algo único. No sé si lo viviría de nuevo. Si vos sintás a una chica acá no se olvida más de vos. No, me llevaste al tren a Aedo Temperley. Lo podés vivir, lo podés tomar bien o lo podés tomar mal. Porque uno pone las cosas que puede pero no podés poner todo y se ven cosas extrañas. No tengo coche, no tengo método, viajemos en el tren. No es solamente la experiencia de lo que ves, los personajes con los que interactuás. Aparte hay gente que te cruza, te mira, te mide. Es raro. Es raro. Así que para primera cita va o no? Sí, la subo en Temperley y la terminó en Aedo. Claro. Claro, reconoce todo el ramal directo. Eso también es realísimo porque esto vendría a ser como, si antes que regalarnos, esto vendría a ser como un embudo. Empieza en un lugar top, muy bueno, top de zona oeste que es Aedo y de repente pasa por Villa Luz Uriaga, llega a pasar por San Justo y a partir de San Justo se empieza a poner raro. Ahí la viene la de Bacle. Baja, 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 baja hasta su punto culmine que es kilómetro 34 pero después va subiendo, pasa por la reserva de Santa Catalina, pasa por lugares atrás de la Universidad de Loma de Zamora y termina en Temperley. O sea, es un embudo, ¿no? Eso es esta línea de tren. Esto es Ingeniero Burge ya llegando al límite con Villa Albertina. Todo Lomas de Zamora, zona sur, al ritmo siempre de zona sur, ¿eh? Me gusta porque hay unas casas que pasas y dices se ven de casa. Yo a veces pensé un seguidor del canal que me crucé en el tren. A ese digo que estaría muy bueno a un día tener el fondo y comprarse una casa de esa. Te hacé como... Te compré una casa en la villa. Bueno, acá estamos viajando con Miño a nuestra querida estación, ¿eh? A mi barrio. Miño de Villa Albertina un poquito más para el lado de... Santa Marta. De Santa Marta, pero... pero bueno, miren lo que es esta estación. Mirá. Y no llega y no llega y no llega y no llega, ¿eh? Mirá, y acá llegó. Los restos de estación. Los restos. Parece que pasó una batalla urbana acá. Como veo una guerra, pipa, papá, papá y quedó toda tiroteada, ¿ven? Pero no, es el desgaste. Y vamos a bajar acá. Y llegamos. Mira los chicos con los carros, me muevo. Como hay tantos cartoneros, tanta gente que labura en la calle, miren, uno encuentra cosas como esto, diapositiva, miren eso. ¿Qué será, no? ¿Qué se verá ahí? Cada vez, miren, tardan irse el tren porque están bajando los carros, ahí, ¿ven? Bajan los carros de los cartoneros. Y miren lo que está, está el tren y acá al lado la gente que avanza. Bueno, por lo menos acá tenés un refugio, miren, el refugio y arranca el tren nomás. Miren, hasta una tele encontramos acá. Estuvo, esta es la que te rompe en el oído. Miren, baja mucho carro porque acá al toque venden el cobre, venden todo. Tres lucas sale el kilo de cobre. Subió, cuando era chico con mi viejo contábamos cables y salía, no sé, 20 pesos, algo así. Y ya era un montón. Pero bueno, esta es la famosa estación kilómetro 34. Es impresionante la cantidad de basura que hay, basura de todo tipo. Desde productos alimenticios hasta cemento, diapositivas, condones, plancha, miren, acá hay una plancha. Eso se ve a que es un lugar, un tren, una estación más que tren de mucha gente que recoge, que recolecta cosas en la calle y bueno, y acá hay mucha compra y venta y demás. Acá estoy con Mauro. Mauro, ¿qué onda esta estación? ¿Qué onda este tren? Este tren va a Edo, a Témpeles y este tren lo usan para laburar. ¿Quién lo usa? Para laburar los carreros, para juntar cartón, todo. ¿Y es peligroso este tren a estas estaciones? Sí, acá está media peligrosa esta estación. Mucho manija. Sí, yo vivo ahí bajando la vía en busto. ¿A qué hora es la peor para vos? A la noche. ¿Sí? Sí, a la noche. El tren anda de las 5 de la mañana hasta las 6 por ahí. Antes andaba de las 5 hasta las 10 de la noche, pero ahora no porque mucho robo, mucha peligrosa. ¿Vos sos del barrio, amigo? Sí, amigo. ¿Qué me decís de esta estación? ¿Qué dice la gente del barrio de esta estación? Y mirá, creo que es uno de los puntos más críticos del barrio. Creo que cualquier persona no tiene que le cause miedo, sino es como te pone interrogante en decir en cómo cruzar, si paso por ahí o no, si lo evito, porque ya te digo, es una zona rara, tomarse el mismo tren, yo lo tomé muy pocas veces. Nahuel, el chico este amigo mío de AED, los Doña's School, he viajado varias veces, dos o tres veces, dos veces viajé para allá en este año y nada, vos decís, la peligrosidad como que va aumentando cada vez más de las veces cuando viajaba de pido al mercado central, cuando iba a changuear y demás, ¿viste? y no, el cuidado que le faltan a las estaciones, como que, que nada, vos lo viste, lo ve cualquier persona que pase por acá, es conflictivo y es caótico, pero, nada amigo, se puede decir que, que hoy por hoy esta es la estación más picante, pero por una cuestión de muchos interrogantes, que bueno, no hace falta nombrarlos, no obvio. El que conoce sabe, ¿no? Sí, el que conoce sabe, pero la peligrosidad está en todos los sentidos. Bueno, gente, ahora un vecino nos dejó entrar para que veamos la perspectiva de cómo es vivir en una casa que da exactamente la vida y miren, esto es como el patio trasero y acá ya todas las casas se encargaron de, en esta cuadra de hacerle como una pared para que no sea el contacto directo con la vía y que sea menos peligroso. Y miren, acá está la puertita, a ver, mirá, vamos a ver esto, mirá, ah, está tremendo, miren cómo es. horrible. Mirá, vení, Mirá, vení, vení. Bien, la vía está acá, mirá, apunta para allá, niño, la casa está ahí y miren esto, miren esto, miren el balcón que hay ahí, el balcón, como esto va en bajada, el balcón da exactamente al ras, o sea, el segundo piso de aquella casa da exactamente al ras, lo ves, lo está apuntando este, mirá. Sí, la venta al ras de la vía, o sea, ves el tren pasar así y en este caso, yo no sé cómo será esto cuando llueve, yo creo que se debe inundar bastante. Ahí, Jano, mirá, Jano, seguidor del canal, nos está viendo desde otra casa, mirá. Bueno, estamos acá con Joana que es la dueña de la casa, vive acá y nos estaba contando que cuando llueve, está contando que cuando llueve se pone, es lo más complicado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo inundamos todo. ¿Se inunda mucho? Mucho, mucho. ¿A qué altura llega ponele? Arriba la rodilla. ¿Aca llega el agua? ¿En este mismo valle hasta acá? Sí. ¿Y cuánto tarda en desagotarse eso? Y nosotros tuvimos casi como cuatro días. ¿Cuatro días? ¿Y en ese momento qué hace para que no le entre en la casa? ¿Cómo es eso? Y teníamos bolsa de arena. Ah, ponen bolsa de arena para que no penetre, digamos. Exactamente. Terrible. ¿Y el tema del tren se escucha todo, vibra todo cuando pasa? Sí, se escucha, sí. Pero de toda la vida están acá ustedes. ya están así, de que nací yo. ¿Es un lugar complicado o no es tan complicado como dicen? No, no era como antes. ¿Antes cómo era? Era jodido. ¿Qué pasaba ahí? Estaba robado. Y acabo, si vos estabas durmiendo la siesta y escuchabas los autos pasando por arriba de la vía. Aunque vos no lo creas. ¿Y eso ya no existe? Y ahora no, ya casi no vemos. El año pasado había pasado un auto rojo por arriba de las vías a las 11 de la noche. ¿Un auto rojo? Sí, habían robado y pasaron por ahí. Es como todos los barrios, digamos, pero como se llama no es tanto, digamos. Hoy en día bajó mucho comparado con cuando eras chica vos. Sí. Bueno amigos, este tren en su momento andaba hasta las 10 de la noche. Pero debido a, sí, los lugares donde se mete se achicó mucho más. Yo creo que tiene un gran potencial. Creo que si se le diera bola a este tren sería épico porque unir zona sur con zona oeste en auto y en colectivo es verdaderamente complicado, difícil. Es difícil de decir esto. Creo que ayudaría mucho a la gente a hacerlo rápido. en transporte público. Pero bueno, creo que falta mucho para eso. Pero que sigue teniendo la magia del tren. Creo que la magia del tren es eso. Que tenés trenes para elegir lo que vos quieras. Tenés un viaje de placer, te tomás el Mitre. ¿Querés un viaje que recorrer todo el oeste? Tenés el Sarmiento. ¿Crees adrenalina? Te podés subir a el Aedo Temperley. Dicen algunos que no es la estación más picante de todas. Que Ardigó le hace competencia, que alguna de Sol y Verde le hace competencia. Para mí esta sin duda es la más trash de todas. Pero pónganme ahí en los comentarios qué opinan. ¿Cuál creen ustedes que es verdaderamente la más picante? Para mí es esta. Si estás de desacuerdo ponerlo ahí abajo. Quiero saber sus opiniones. Mi nombre es Mauro Albarracín. Pueden seguirme en arroba Mauro Albarracín en Instagram para ver esto en vivo. Y nos vemos en la próxima con un nuevo video de donde sea.